Como cada 2 de octubre, miles de estudiantes de todo México encabezan manifestaciones para recordar la masacre presentada en Glatelolco, donde un número indefinido de jóvenes murieron a manos del ejército mexicano. Aunque la mayoría de los participantes en estas manifestaciones saben que sucedió esa trágica tarde del 2 de octubre de 1968, la gran mayoría desconoce que detonó este levantamiento estudiantil que terminó en una matanza. En un sondeo efectuado por Imagen Poblana, millennials mostraron su desconocimiento sobre lo que derivó en las diversas manifestaciones que se dieron en 1968. Incluso, algunos señalaron que el 2 de octubre se celebra el Día de Muertos. Pocos fueron los que intentaron recordar la historia detrás del 2 de octubre y se dieron tiempo para recomendar manifestaciones sin violencia como las que se han venido dando. Pues yo digo que sí, pero pacíficamente, ¿no? Que protesten pacíficamente, sin disturbios, sin nada, sin violencia, sin andar grafiteando, ¿no? Que promuevan algo que también que no sea violencia. El movimiento estudiantil del 68 se derivó de un enfrentamiento entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Politécnico y de una preparatoria incorporada a la UNAM, todo provocado por una pelea presentada en un partido de Tochito. En el enfrentamiento entre esas dos escuelas, miembros del Cuerpo de Granaderos golpearon con saña a los estudiantes e ingresaron a la vocacional 5, violando la autonomía universitaria y generando que comenzaran las manifestaciones que terminaron en la matanza del 2 de octubre. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.